Bien señores, pues tras superar la misión en la boca hecha agua, Henry el protagonista nos pide de encontrarle 7 núcleos misteriosos de algún modo Son núcleos, son 7 y están repartidas por este mapa de Fontaine Y la primera pues lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Tenemos que fijarnos en estas máquinas, estas son las máquinas clave, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver, de momento estamos en esta y pum, le gustia, que opción Vale, hay invitados no deseados, por lo tanto eso solo significa una cosa, movimiento brusco Hay que hacer unos cuantos combates, no sé si nos dan objetos estos ratas Sube Naida por favor, sube a tope y perfecto Ahora ha cambiado de color, por lo tanto vamos a ver Esto es realmente lo que hay que hacer en todas Y pum, aparecen más, ay 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 señores Esto se calienta, se calienta mucho Madre mía, tengo una Yelan Dios mío, es una locura Vale, entonces, faltas tú amigo, ven aquí que te enseño cositas Vale, fragmento y volvemos a subir Y en principio ya debería estar ¿Cómo sabemos que ya está? Porque nos dan un super cofre valioso Que esto siempre hay que agradecerlo Y ahí tenéis núcleo misterioso Así que el primero encontradísimo Bien, el segundo lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Ahí lo vemos, bien bonito Y nada, en principio a ver cómo subimos hasta ahí Cogemos esto Voy a ver si con Yelan, con arco Efectivamente, joder Si es que sirve para todo, coño Y pum Cuidado, coño, cuidado que estoy viendo que Eso, puede explotar, puede explotar, puede explotar Y si puede explotar Hay que tener cuidado De acuerdo, entonces Ha cambiado eso de color Hay que localizar A no ser que ya lo tenga Que no creo, pero No lo tengo, ¿no? No, no lo tengo ¿Dónde coño está? Ah, aquí estás Ven aquí, hostia No te escondas Parece que a veces cambia de lugar, ¿eh? Hay que tener cuidado Y pum No hace falta literalmente disparar arriba Vale, aquí ha aparecido Uy, no sé qué es esto Pero bueno Vamos con coños Vamos a probar cositas Que aún tengo que saber utilizar a mi querida Yelan Madre mía, qué destrozo Vale, entonces Ahí está el tema Y ahora en principio Ya Tenemos recompensa bonita, señores Y aquí tenemos el segundo núcleo Misterioso Misterioso Como yo Perfecto, hermosos El tercero lo tenemos aquí Bajo el agua Y creo que Nos equipamos El poder de un cangrejo Que por aquí hay Y en principio Habrá que romper esto Yo intuyo Efectivamente, joder Vale, entonces Cogemos esto Rápidamente Pam, pam, pam Y toquecito bonito Y ahora cuidadito Porque Aparecen enemigos Y aquí debajo del agua Pues son un poco más pesados Un poco más pesaditos Son un poquito más pesaditos Coño Vale, cuidado Que no estamos seguros del todo todavía Hostia Hostia, hostia Eh, creo que Ahí lo he matado de una, eh No sé cómo Pero lo hemos matado Así que perfecto Y ya está Habrá que volver a encontrar Pero esta vez el de otro color El amarillo Ah, míralo No es aquello Ah, cuidado, eh Coño Me ha sacado vida ahí Qué cerdo Cuidado, cuidado, cuidado Hostia ¿Qué tenemos aquí? Vale, entonces Golpeamos otra vez Sin miedo Quieta, quieta Yaran Ahí estamos Ah, ya Perfecto Esto me gusta Joder Aquí ha sido un poquito más rápido Pero no, ahí tenemos el núcleo misterioso Número 3 Bien, pues aquí también Debajo del agua Tenemos Movimiento brusco Creo que habrá que utilizar esto Tiene pinta La activamos Y a ver Dónde nos manda Ahí abajo nos manda No sé si nos mandará en otro sitio Pero solamente veo esto, eh Ay, ay, ay Qué significado tendrá Ay, ay, ay Amigo Perfecto Tiene todo el sentido del mundo Y también tengo equipado El poder del cangrejo Así que bueno Vamos a ir Machacando A estos granujas Perfecto Uno menos Falta aquel Casi le doy Casi le doy Casi le doy Casi tengo puntería Casi, casi, casi Ay, 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 ay ¡Pum! En tu cara Vale, entonces Ahora hay que buscar el otro, ¿no? Vamos a ver Si activando esto de nuevo Aparecen señales ¿Por qué? Claro ¡Uh! Vale, estoy viendo un par de cosas, eh Y eso es inquietante Ah, bueno O sea, tú eres trampa aquí Tú eres una trampa Ven aquí, trampa Ven aquí que te doy Una lección Y me das algo, ¿verdad? Dame algo, dame algo, dame algo No me da una mierda No pasa nada El juego es así Aquí está Mi cosita bonita ¿La ha cogido? Sí De acuerdo, entonces Se supone que esto Ya estará Bien Cofre valioso, señores Ahí tenemos Creo que es el cuarto ya Núcleo misterioso Pues está bien Aquí tenemos otra más ¿De acuerdo? Y Ya he localizado El fragmento Pero me da curiosidad Ver Si esto tendrá relación No lo sé, eh Yo lo dejo roto Ah, Cristo Ah, vale Tiene sentido Que nos den eso Nos lo pueden dar Pero creo que eso No servía para esto Así que, bueno Vamos a ver De momento Perfecto Uh, cuidado Cuidado Poca broma, eh Vamos a intentar Romper cositas Bien Hostia Lo hemos machacado A este también Y eso me gusta La verdad Me gusta Me motiva A seguir machacando Bien Fuera Faltas tú Y madre mía Que auténtico destrozo, eh Que la acabamos de hacer Ven aquí Hostia Solo quedas tú Cojones Sí señor Vale Y este viene de vacaciones Bueno, pues yo te voy a dar Buenas vacaciones Chavales Ven aquí Ven aquí De acuerdo Vamos a localizar Ah, vale Está en la misma posición Entonces vamos a Volver aquí Y Señores Esto está siendo fácil Yo Pensaba Ah, coño 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 Este tiene más movimiento Movimientos súper bruscos Y no me gustan O quizás sí No lo sé Quizás sí me gusten Quizás sí me gusten Madre mía Qué auténtica Maravilla Lo que estoy provocando aquí Vale Ahora hay que volver a coger El oscurito Como mi culito Y Volvemos Y yo creo que ahora sí Huele a que sí Huele a que sí Bien Señores Me parece que es el quinto Creo que es el quinto Si mis cálculos matemáticos Son correctos Vale Pues aquí tenemos Otra ubicación más Y Yo intuyo Que tiene pinta De que hay que romper Esto Y Hay que hacerlo con amor Creo, eh Hay que hacerlo con amor Así que vamos a intentar Situarnos aquí Y le damos a los tres de golpe Yo creo que le he dado Juego Yo creo que le he dado ¿Qué opinas? Porque de verdad ¡Ven, coño! ¿Ves? Y yo sé que le doy Es que le doy Y vamos a ver qué ocurre Vamos a ver qué ocurre Ay, 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 ay Vale Invitados no deseados Pues que vengan todos Hostia Lo he reventado a este, eh Lo he reventado Vale, entonces A ver ¿Ahora qué? Ah, que faltan más Ah, vale Ahí abajo ha cambiado el tema, eh Bueno Me lo he fulminado, eh Me lo he fulminado también Vale Pues solamente quedan Movimientos bruscos aquí Vamos a ver cómo cortamos esto Madre mía Pues súper fácil, joder Súper fácil Volvemos a subir Y un golpetazo Que te llevas Vale Otro cofre Se supone que es el sexto O sea, creo que me falta uno Pero bueno, ahí está Vale Pues el mecanismo que me faltaba Estaba aquí Y está aquí O sea, aún está, obviamente Vamos a coger esto Ah Creo que no le puedo dar, ¿no? Desde aquí Ah, sí que puedo Sí que puedo Sí que puedo Uy, 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 uy Qué bonito Venid aquí, guapos Que nos conozcamos bien Aquí no voy a usar la ulti De mi querida Yelan Porque bueno Para esto tampoco hace mucha falta Vale, ha habido un desequilibrio, eh Cuidado, cuidado Con un poco de suerte No tengo Ni que subir Y se ve celestia ahí De verdad Qué bonito es esto, eh Qué auténtica delicia Aquí sí voy a utilizar la ulti Que me hace ilusión ¡Y pum! Gua, chaval Estoy alucinando, eh No sé vosotros Pero yo estoy alucinando Entonces Queda solamente Un toquecito ¡Y pum! ¡Ay, ay, ay! Creo que este es el último, eh Efectivamente, señores Y aparece una misión La boca aún Echa agua Así es como Aparece esta misión Tras conseguir los siete núcleos ¿De acuerdo? Ahí la tenemos La boca aún hecha agua Habla con Henry Eso es lo que pone ahí Y tenemos que ir justamente Ahí Ahí Bueno Pues ya hemos llegado, señores A ver, Henry Tenemos buenas noticias ¿Qué opinas? ¿Qué quiero? Derechos laborales ¿Cuándo los quiero? Ahora mismo Aquí están los núcleos Que necesitabas ¡Ah! Déjame ver Vale, pues ahí lo tenemos De acuerdo No lo había mostrado esto Os lo muestro ahora Por si alguien lo quiere leer Y entregamos A ver qué pasa Wow Lo conseguiste de veras No puedo creer Que los siete núcleos Misteriosos ya sean míos ¿Y qué piensas hacer con ellos? ¿Yo? ¿Yo qué voy a saber? Mi jefe dijo Que le hacían falta Siete núcleos misteriosos Como estos Si se los llevo Me llevará O sea, me llevará Una buena comisión Con estos bastará El jefe y yo Acordamos vernos aquí hoy Para informarle Sobre el progreso del trabajo Pueden aprovechar Para preguntarle A ustedes mismos De todas formas Tengo que esperar A que él Haga sus cuentas Para poder recibir Mi parte del dinero Bueno Si insistes Esperaremos aquí Como dices Vale Tras haber esperado Un rato A ver, a ver Mi querido Henry ¿Cómo van las cosas Por aquí? Uh, es un fatui, eh No podrían ir mejor Jefe Hemos conseguido Los siete núcleos Misteriosos que pidió Venga, déjeme Que le presente a mi socio ¿Cómo te llamabas? ¿Eh? Ah, ustedes ya se conocen De antes Eso facilita mucho las cosas Mire jefe Lo que pasa es que Ah, pero si es solid ¿Se puede saber Que haces tú aquí? El supuesto jefe Sale corriendo escopetado Hasta que Hunter y Turner Aparecen de la nave Consiguen darle caza Después de un rato Ahí, tengan clemencia Toma, ahí Así me gusta Wow, sí que están bien entrenados Esos dos No se preocupe jefe Le aseguro que su vida No corre peligro Por supuesto que no No tenemos la más mínima intención De ponerlo en peligro De momento De momento ¿Y ahora qué? Pollo asado o la guarnición Que lo acompaña Depende de cómo se porte Jefe Sí Buah, chaval Me encanta esto, eh Me encanta esto ¿Qué están haciendo aquí? La última vez Cuando tuvimos el honor De conocerles Decidimos vigilar a Henry Un momento ¿Y por qué tendrían Que vigilarme a mí? No, mejor dicho ¿Por qué decidieron Vigilarme a mí precisamente? Todos saben que no soy más Que un trabajador Normal y corriente Las máquinas que desmontaste Se utilizaban Utilizaban en el Instituto de Ciencias Con fines investigativos Para mejorar los dispositivos de agua ¿Eh? No se supone que fueron desarrolladas Para producir contaminación Esos núcleos que desmontaste Contienen los componentes centrales Y los datos sobre hidrología Más innovadores de Fontaine Nos gustaría poder conocer A tu socio comercial ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Nos han engañado Jefe, me has mentido Me engatusaste para que destruyera Algo tan importante Como esos núcleos Yo no le hice a propósito Solo soy un mandado ¿Cómo, jefe? Creo que no he escuchado bien Acabo de decir Que no lo hizo a propósito ¿Podré repetir lo que ha dicho? Eh, 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 eh Creo que el jefe Está demasiado cansado Tiene pinta de que se quedará dormido En cuanto cierre los ojos No era nuestra intención En cuanto a lo que vinimos a hacer Será mejor que no insistamos Por el momento Y no habrá ningún problema Se lo dejan todo como está De todas formas Bastará con que los núcleos Y los datos estén completos Las máquinas en sí No tienen tanta importancia Nuestros superhéroes mencionaron algo O sea, mencionaron que son algo secundario Y que no deberíamos meternos con ustedes ¿Y por qué se iban a meter conmigo? Claro, hombre ¿Yo qué he hecho? Por nada, por nada Escucha Nosotros solo estamos paseando Qué encuentro tan grato, ¿verdad? El sol brilla Los pájaros cantan No podría haber sido mejor Pero los buenos encuentros También llegan a su fin Ya ha llegado el momento De decirnos adiós Deja que el recuerdo De un encuentro tan hermoso Como el de hoy Quede grabado en tu corazón O quizás sea mejor olvidarlo Eso sería lo mejor Ay, entonces Todo está bien entre nosotros ¿Acaso tienes sed de conflicto? De ninguna manera Pues claro que está todo bien Estamos divinamente Ay Hubo un momento en el que creía Haber conocido a una buena persona Con la que podría dar un giro a mi vida Si trabajaba duro al final Resulta que en este mundo Abundan más las personas malvadas Henry, ven a echarnos una mano ¿Eh? Me cuesta tener que decir esto Pero tu jefe no está en sus cabales Por muy buena persona que sea Necesitamos a alguien más Para O sea, alguien para Que trabaje duro Alguien que sea de fiar Un amigo capaz de darle un giro A su vida trabajando duro Exacto Un buen amigo que nos ayude A llevar al jefe a un refugio Así será más sencillo charlar con él Por supuesto Nosotros expresaremos nuestra plena gratitud Hacia él Con Mora Eh, claro Cuenten conmigo Qué bien, muchas gracias muchachos Y a usted también ¿Cómo han dicho que se llamaban? Soy Solity Y a Spamon Gracias Mi vida se ha transformado por completo Después de haberme encontrado con ustedes No fue nada Mucha suerte Henry Y que no te vuelvan a engañar No lo permitiré Me esforzaré todo lo que pueda Hasta que me convierta en uno de esos peces gordos Algún día les contrataré ¿Para qué trabajen para mí? Bueno Hunter, Tanner y Henry Recogen al Fatui Que estaba inconsciente en el suelo Y se marchan llevándoselo con ellos Increíble Espero que Henry sea feliz Sí Y la recompensa ¿Dónde está? Nos ha engañado, eh El pedazo de cerdo Ah, no Hay cositas ahí Un momento La boca aún hecha agua Misión superada Que eso es importante ¿De acuerdo? Y Ojito Porque aquí tenemos un logro oculto Pollo a la parrilla Para chuparse los dedos ¡Pum! La boca echa agua Aquí está el logro Que es un poco oculto Pero forma parte de la misión Y Ahí está Pollo asado con miel delicioso La boca echa agua Ayuda a Henry a cambiar su destino No